Aplausos Yo creo que subo más que ellos cuando los estoy viendo jugar Para mi país y para todos estos jóvenes que nos representan Donde van en el mundo Esta canción que se llama Minotinto, señores Y me trajeron la camiseta, por supuesto En el cielo que no alcanzaré, no importa lo alto que esté No hay nada imposible si pones lo que hay que poner Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor Por más que caiga me levantaré Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor Por más que el viento no juega el favor, más fuerte se me hace el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!